Los Pochinches Oígame, vámonos con noticias buenas, aplausos por favor a la ciencia Otra vez gana, agencia europea de medicamentos, EMA, ha hablado alto y claro Tuiteó el doctor Nieto, infectólogo, ya AstraZeneca aprobada Así como en la asamblea, por favor, aplausos Aplausos y más aplausos Tiene, es eficaz, efectiva y a la fecha tiene un perfil de seguridad aceptable Un minuto de silencio para aquellos que vendieron miedo y sensacionalismo A eso tirémosle una bomba, Hugo Y ráfaga de bala ¿A quién? A esos que hicieron eso Entonces, dicho esto, doctor Nieto, lleve a AstraZeneca a la asamblea y colóquesela a los diputados Aprobado Me voy con el silencio No va a defender a nadie, no le permito hoy Me voy con la facultad de medicina y esto va para la asamblea Para los espectaculares diputados que están allí Mire, premiaron a cinco nuevos médicos Que los aplausos sigan, por favor Ellos lograron, Famanía, eliminar sus estudios Siendo miembros del capítulo de honor Sigma Lambda Sí El primer lugar de estos graduados lo ocupó el doctor Luis Preto Este sacó el puntaje por encima Siete veces más, yo creo, que lo nuevo Lo nuevo Y ojalá que lo echen para atrás No, ya eso lo echaron para atrás Y el proyecto ese, ojalá no avance No, escúcheme Y los que con el examen tuvieron punto, ¿también eso va para atrás? No, es la norma que había vigente Bueno, eso que lo echen para atrás Y fue una medida y se la aprobaron en la mañana para que hicieran el examen Bravo por estos estudiantes Así que si ellos pueden, el resto puede, por favor Qué pena Oigan, miren Muy bonito todo lo que ha surgido tras la pérdida de verdad de Horacio Valdés Y radiografía, igual le da un aplauso a este artista panameño De verdad que quienes de nuestra época no cantamos sus canciones Y todavía las seguimos cantando Y ayer en medio de esta noticia triste que se conoció Había un carrito que estaba por la calle Con música de Horacio Valdés Me dice la productora que el carrito era de Luis Casillas Así que un aplauso para eso Bien Luis Pero, de verdad, de verdad, de verdad Vamos a empezar a hacer todos esos homenajes Ahora que la gente está en vida Todos esos nuestros artistas Es más, no tuve la oportunidad de tenerlo en Dime Quién Eres Así que vamos, tengo que hacer esa lista De toda esa gente panameña que ha dejado en alto el nombre del país Y que se merece estar allí Se merece estar en esos reconocimientos todos los días Para que lo disfrutemos en vida Que creo que es lo importante Usted sabe, pero estas muestras de cariño hacia Horacio Han trascendido los mares Allá en España, usted se acuerda de este muchacho viruete Que corta cabello, el estilista Y que hace obras de arte con cabello Lo vi Ahí en mi cuenta acabo de colgar hace unos minutos de Instagram El cuadro que le hizo a Horacio Valdés In memoria Otro pintó también un cuadro Que muestras de cariño de verdad Ha despertado la partida temprana De este artista nacional A aprovechar este pedacito de vida que tenemos Y reitero, dígale a la gente que usted quiere A Presi Respeta Hoy Suba esa foto al Instagram hoy Y dígame, siento orgulloso de ti, bravo Es bonito ver ese reconocimiento Hacia las personas que uno quiere Mire